¿Qué es el Distintivo de Parque Natural? Como es este parque, este entorno de la Subbética y además cuidando el parque, cuidando esa capa vegetal, esa cubierta con ese método y lo hace de esa manera ecológica. De cada litro de aceite gourmet que venden dedican un euro para participar y apoyar el deporte inclusivo. Con lo cual es todo un conjunto de virtudes, es una apuesta dura porque siempre apostar por la calidad y por lo ecológico siempre es el camino más difícil, pero hoy en día es el único camino y en materia del aceite mucho más. Con lo cual nosotros estamos orgullosos de tener en nuestro municipio empresarios que se dedican en el caso del sector agrícola, en el caso de nuestro principal motor de desarrollo económico, que es el olivar, se dedican a apostar por esa calidad y por la sostenibilidad cuidando el medio ambiente aquí, en la Subbética. Nosotros somos defensores, como es obvio, pero además desde el convencimiento de que la protección del medio ambiente y la protección de los espacios naturales es absolutamente compatible con el desarrollo económico, pero es verdad que todavía entendemos que hay que hacer un esfuerzo de concienciación para que haya más gente que piense lo mismo. Por tanto, ejemplos como el de esta empresa nos ayudan. Gracias.